¿Se acuerdan de esta imagen? Ay, no, esa serie es maravillosa. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Usted en cuánto tiempo se vio la casa de papel? No, como en dos meses, porque usted no tenía tiempo de verla. Yo también, sin tiempo. Esta imagen nos lleva inmediatamente a uno de los fenómenos televisivos actuales, que se salió justamente de la pantalla del televisor montado en la mesa de la casa y se metió a las plataformas, a los bolsillos y a las tabletas. Con nosotros viene a visitarnos en Colombia por primera vez y estará en el Comic Con esta semana. que está a punto de arrancar, Darco Perich. Darco, bienvenido, hombre. Gracias, Andrés. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bienvenido, estás en tu casa. Gracias, muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Cuándo llegó, Darco? Pues... Hace unas horas. Menos de 24 horas. Sí, menos de 24 horas. Llegué ayer anoche a las 9. Desde que Darco llegó al tiempo donde estamos ubicados, no ha parado de tomarse fotos, mandar saludos y demás. ¿Pasa eso en todo el mundo, Darco, con la serie? Absolutamente en todo el mundo. Es una pasada. Todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, con la casa de papel, es un fenómeno. Y eso es que nosotros hemos visto solo una de las series en las que aparece Darco, porque pues tiene una carrera larguísima. Le traje a Helsinki, ¿verdad? Venga, yo... No, pues es que esa... Yo... Yo ahorita hace un segundo le pregunté que en cuánto se había visto la serie. Yo me la vi en tres días, no solo una temporada, las dos temporadas. ¿Con qué... ¿Con qué... Relatos alrededor de la serie de fanáticos se ha encontrado alrededor del mundo que le causan muchísima tensión? Es que hasta que me inventé una enfermedad aguda que se llama casa de papelitis, que dura... Hay gente que se lo ha visto en un día. No me explico cómo. Bueno, yo en tres. Pero tres, pero en un día. Es como un poco, veintitantos capítulos en un día. Es no dormir un día. Tener un jet lag después, ¿no? ¿En algún momento te imaginaste hacer parte o que se siente más bien ser parte de un proyecto que comenzó tal vez como cualquier otro, ¿cierto? Dentro de la profesión de un actor, pero de repente se convirtió en un fenómeno de ese tamaño. Un fenómeno mundial, de tamaño que nadie, yo creo, que no se esperaba de nosotros. Porque todos los actores y los realizadores de la serie son gente, pues, más o menos conocida en España, gente que trabaja en esto muchos años, pero nadie no es famoso, no era famoso a nivel internacional. Y desde que apareció Casa de Papel en Netflix, es una locura. O sea, es como en Colombia, así es en Canadá, así es en Francia, así es en Arabia Saudí, así es... Increíble, Karen. Increíble. Helsinki, yo no lo voy a decir, sino Helsinki. Perdóneme, pero discúlpeme. Helsinki, yo quiero saber, yo creo que todos estamos aquí queriendo saber, ¿qué hizo usted con toda esa plata? Pues mira, gran parte de esto invertí en mis clases de salsa, que me estoy perfeccionando en salsa, y el resto me voy a hacer un trasplante de pelo, como el tuyo. Y con lo que me queda, pues, no sé, una vila por aquí, me han dicho que Baranquillo es muy bonito, y esta zona... Medellín es muy chévere. Medellín, algo que un poco más caliente. Darko, Darko, usted nació en un país que prácticamente se dividió, en muchos países. Sí, mutación de estas raras. Ella no existe, Yugoslavia se llamaba. Exactamente, Yugoslavia, que se dividió en una cantidad de lugares y que está justamente en Europa del Este. ¿Cómo llega a España y por qué llega a España usted? Pues yo diría casualidad, pero como no creo en la casualidad, no sé, llegué, sinceramente vivía en Berlín, y vine en un agosto, desde 2004, a un festival. Cuando yo vi Barcelona, fue amor a la primera vista. Dije, Auf Wiedersehen, Berlín. Auf Wiedersehen. Dejé todo ahí y me quedé en Barcelona, que es... ahora es mi casa. Llevo 14 años en Barcelona y de verdad es una ciudad que la tengo en corazón. Hoy con nosotros Darko Perich, de La Casa de Papel, pero de otra cantidad de series de las que vamos a estar hablando también a continuación. Así se ve Helsinki, su papel. ¿Quieres peinar? ¿Sabes cómo se dice en mi pueblo dos hombres hacer amor? Se dice peinar para adentro. Política es política, dinero es dinero, ¿no? Sangría es sangre. No, 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 en Serbia por esto policía entra. Jibeli, amigos. No, no, no. Jibeli, nada más de esto, Jibeli, Jibeli. Darko Perich nos está acompañando esta noche en la mejor conversación de la ciudad y está maravillado con el café campesino que venden acá. ¿Sabroso? ¡Qué maravilla! Oiga, Darko, ¿realmente es tan rico? Como nosotros en Colombia tomamos tanto café, como que no sabemos si realmente es un café tan rico. Es que yo te digo una cosa, esta mañana me tomé en el hotel donde estoy, dije un café, hice café americano, y dije, ¿por qué americano? Quiero un café colombiano. Y no tomé café colombiano hasta que me llevaron hoy en un barrio maravilloso que se llama Candelaria, que es una maravilla, y ahí tomé un café colombiano, y este es el tercero, no sé, yo el Yatlag aún no he llegado a padecer por el café. Me encanta. Helsinki tiene un papel muy bello, y es que es la fuerza bruta de la serie, al lado de Oslo, ha pasado por muchas, uno nota que ha pasado por las peores y que ha sobrevivido, pero es muy tierno, es un tipo que por dentro es muy dulce, es un más melo, un malvadisco por dentro. ¿Cómo se creó ese personaje justamente? Hombre, como yo siempre decía, mis amigos íntimos me llaman Bambi, es por algo, o como yo le digo a la gente, yo soy vikingo por fuera, pero por dentro soy un gitano malagueño, en la Málaga de sur, yo soy muy sureño, Yugoslavia de hecho significa los eslavos del sur, y yo soy sureño, o sea, y entonces yo creo que esto es lo que yo di a Helsinki, la ternura, o como dice un amigo mío, corporalidad, como los latinos, sois muy corporales, muy pues, esto es lo que yo también, y mis personajes, vale, no todos, porque hice varios personajes que son unos cabrones de verdad, pero el Helsinki, parte que tiene su lado violento, y esto tiene esta parte que, son mis gotitas, que le digo. Darko, ¿en qué momento? Pues, evidentemente, lo vemos, y como le decía Carito, es que no, yo le voy a decir Helsinki, porque obviamente ese personaje, pues, entró en los corazones de mucha gente alrededor del mundo, pero hablando de usted, ¿dónde nace, dónde nace ese amor por la actuación? ¿En qué momento de su niñez, su adolescencia, su juventud? Usted dice, yo quiero ser actor, ¿dónde nace esa pasión que hoy lo tiene acá sentado en Colombia? Sí, mira, es que la vida es un misterio, siempre, yo ahora entiendo la palabra esta que, he works in mysterious ways, ¿sabes? como, no sé, traducción en español, ahora mismo. Trabaja en formas misteriosas, raras. porque nunca sabes ¿dónde te va a traer la vida? Mira, os voy a decir una anécdota que, y es la verdad, pura y dura, yo cuando tenía cinco años, mi país, que era un país socialista en aquel entonces, y siempre tenía buenas relaciones con Cuba, que es, uff, Cuba es, mi país y Cuba es así un poco, 10 mil kilómetros, y vino una cantante cubana a visitar mi pueblo, y mi pueblo es muy chiquitito, a la orilla de Danubio, en la frontera de Serbia y Rumanía, en aquel tiempo, Yugoslavia y Rumanía, y entre todo el público que estaba en la sala, la cantante me elegía a mí a subir al escenario y cantar con ella Guantanamera, puedes imaginar, yo tenía cinco años, subí al escenario cantando Guantanamera, y esto, para mí fue como, ¡pam!, ¡guau!, esto es lo que quiero hacer yo, unos cinco años, pero claro, tú ya sabes, si vosotros también estáis trabajando en la televisión, para mucha gente esto no son trabajos serios, esto no es trabajo, entonces mi familia también fue como, búscate un trabajo serio, estudia, yo estudié otra cosa, pero toda mi vida he vivido con los artistas, y toda mi vida hacía cosas, hacía teatro, hacía cortometrajes, hasta que un día, en Barcelona, mi representante, que soy, aún sigue siendo mi representante, Beatriz, me encontró por la calle, y me dijo, ¡ay, qué cara interesante, ¿no te gustaría participar en un anuncio?, y yo, vale, voy a probar, ella sin saber que yo toda mi vida he estado frente a la cámara, enfrente al público, y pues así empezó, hice un papel en una serie, papel en otra serie, papel en otra, pam, 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 hasta la casa de papel, y mira donde estoy, en Colombia. ¿Cómo fue ese momento de, ¿cómo escogen a Helsinki? Pues, te voy a decir una cosa, en este nuestro trabajo, los actores lo saben muy bien, y ahora para, para el resto de gente, que este trabajo es muy estresante, puede ser muy agobiador, porque muchas veces, te vas a un casting, y te dicen que este papel es para ti, y te llaman a un callback, que se llama, y te pueden llamar a dos o tres, y al final que digan, lo siento, no, y por otro lado, es como en todo el mundo, te conoce uno, te conoce otro, te conoce, ¿sabes? Sí. Entonces, el papel de Helsinki a mí me llegó, pues, por las dos vías, por vía del casting, que hice un casting, y les gustó, y luego, el director, Miguel Ángel Vivas, un amigo mío, que es director también de cine en España, con él trabajé en Mar de Plástico, y él me recomendó, y pues, así me dieron el papel de Helsinki. En Mar de Plástico, hacía un papel, de malo, 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 y... De verdad, malo, ¿El tatuaje, el tatuaje es del personaje, o el tatuaje es suyo? Un tatuaje de un oso en la barriga. ¿Ah, sí? El tatuaje es mío. Es suyo, usted lo tiene en este momento. Sí, sí, sí. No sé si era en esa serie, o en qué otra serie, que él decía, habla con mi chihuahua, y se mostraba. No, esto es una película, que la hice con Danny Rovira. Oh, ok, ok. Si es conocido Danny Rovira, en Latinoamérica, es un gran actor en España, es un comediante. Y sí, 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 es por esta película, llegó el personaje del oso, que en realidad tenía que llamarse Pitbull. Ajá. Pero cuando vieron el oso, cambió el... Yo creo que tú tienes las fotos. Estoy tratando de buscarla, pero no la encuentro. Darko, ¿qué va a pasar en el Comic-Con con usted? Justamente arrancamos Comic-Con, ¿cuándo? Mañana, ¿no? Mañana arranca el Comic-Con en Corferias, que es maravilloso que esté aquí. Es muy chévere. Miles y miles de personas vamos a poder disfrutar de la presencia de Darko, de la presencia también de algunos de los actores de Game of Thrones, y evidentemente todo el mundo geek, que tanto nos gusta. ¿Qué va a pasar con usted en el Comic-Con? ¿No sabemos? Es que no sabemos. Tú has visto antes qué ha pasado aquí, en la red de acción. Pues yo espero que todo bien, porque esta mañana tuvimos una entrevista junto con el Julio, y Julio dijo que se espera a una gran cantidad de gente, de fans, decía algo como 50 mil personas. Sí, claro. A mí me llegó hace dos días un video de Alemania en una macro fiesta, donde 50 mil personas bailaban con esta canción, Bela Chao, en versión más tecno que te puedes imaginar. ¡Wow! Y esto es, ¡wow! Esto es una locura. O sea, me quiero imaginar 50 mil personas. Ahora les digo a todos que no podré hacerme fotos con 50 mil personas. Les advierto de una vez que eso es imposible. Pero sí, intentaré hacer muchas fotos, intentaré estar con muchos de vosotros que vais a venir, y de verdad estoy muy emocionado, repito, de estar en Colombia, porque no sé por qué este país desde siempre me atrae a la atención. Tengo muchos amigos colombianos en España, donde conocí una amiga muy querida que vive acá en Bogotá, y con ella voy a estar unos días aquí también. Y pues esto, es mi primer día. ¿Qué le dije? Y esto ya... De este primer día a propósito, ¿qué le ha causado curiosidad? ¿Qué le ha gustado de Colombia? Yo sé que son poquitas horas, pero bueno, lo primero que usted... Colombia no he visto, he visto Bogotá. Bogotá, perdón, pero es referencia a Colombia. Es la primera vez en mi vida que estoy a la altura de 2.600 metros, nunca en mi vida he estado tan alto. O sea, ¿se siente un poquito la fatiga? Pues no sé, de verdad no tuve tiempo para sentir fatiga. Ah, bueno, entonces... Es que la montaña más grande donde estuve es en España, donde rodamos una película justo con la productora de Casa de Papel, son 2.300 metros. Que eso ya es muy alto para usted. Y aquí son 2.600 metros. Y antes subí al Montserrat, Montserrat, sí, ahí estás a 3.000 metros. Y de ahí me saqué unas fotos que las vi y di, wow, es una pasada todo esto. De verdad, es un sitio maravilloso. Invitadísimos todos al Comic-Con este fin de semana que además tiene puente festivo para que vayan a conferias. Y se gocen este encuentro tan especial. Vaya disfrazado, vaya con cosplay, vaya como quiera y disfrute de la presencia de Darko Perich, que lo conocemos gracias a la Casa de Papel, pero dése una vueltica por la hoja de bebida de Darko, que es realmente muy extensa. Tiene muchas películas, muchos cortos y muchas series. Darko, gracias por venir a visitarnos este ratico. Gracias por abrir un pedacito de agenda para sentarse y charlar un rato con nosotros. Y cuando regrese a Colombia, aquí lo esperamos, esta es su casa. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, esto espero, que esto sea mi casa. Así es. Aplauso gigante para Darko Perich, por favor.